A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti El destino propicio enamorarme como en otra dimensión de tu boca loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana en donde siempre despertemos tú y yo Fuiste abriendo espacios de color, dibujaste un mundo en mi interior diferente a todo lo que di Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor para volar conmigo Llévame en tu vida, haz espacio en tu sonrisa, donde siempre existiremos tú y yo Mi corazón es tuyo, porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo, porque ya somos tú y yo Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor para volar conmigo Déjame robar tu corazón, déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor para volar conmigo Llévame en tu vida, haz espacio en tu sonrisa, donde existiremos solo tú y yo En donde siempre despertemos tú y yo, donde solo tú tendrás mi corazón